Todos nos hemos emocionado, todos nos hemos emocionado. Esta semana cuando la televisión norteamericana cortaba a unos políticos, en este caso a Trump, cuando mentía. Entonces vamos a aprender de eso. En España miramos a los Estados Unidos para lo que queremos. No hay garantías de que poner freno a las mentiras se vaya a convertir en una práctica constante en la patria de Homero Simpson. Pero algo ayuda. En España no creo que aprendamos de lo que hemos visto con Trump. En España cuando alguien miente descaradamente en televisión se le corta. Todo lo contrario. Se les invita a que sigan engañando en otras tertulias y en otras cadenas. Incluso se defiende su derecho a decir mentiras. Es que somos plurales y el mismo derecho ampara a quien dice que 2 más 2 son 4 que a quien dice que 2 más 2 son lo que le salga de la pituitaria. No en mano, uno de los más populares villancicos canta eso de mienten y mienten y mienten y vuelven a mentir. Y si las mentiras no funcionan, pues va a hacer ruido. Que en el ruido todos parecemos iguales. Si no les puedes vencer ni convencer, confunde a sus votantes. Tu partido. Sí, el Partido Popular. Tu partido, el Partido Popular, con Ortega Lara cuatro meses secuestrado, llevasteis acercamiento de presos a casi 200 personas. Eso es falso. Eso es un búluga. Interrupciones, gritos, insultos, Venezuela, Irán, Cuba. El objetivo, pues que al final nadie se entere de nada. Pero sí, el Partido Popular acercó a 190 presos de ETA y concedió 42 terceros grados entre el 96 y el 2000. Los informes de instituciones penitenciarias están ahí. Solo en 1996 y con Ortega Lara secuestrado, se produjo el acercamiento de 33 presos y se otorgaron 13 terceros grados. Por cierto, cuatro de ellos sumaban penas de más de 150 años. Que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Claro, es que eran otros tiempos. ETA era entonces el movimiento vasco de liberación. Fue la primera vez en la historia de España y de momento la única que un presidente se refería así a ETA. ETA asesinando y el PP acercando presos. Por cierto, en ese tiempo Abascal estaba en el PP y no dijo ni Pamplona. ¿Cómo ha cambiado José María Aznar? Critica hoy el acuerdo con EH Bildu y se rasgan las vestiduras porque nos lleva a la fractura. Cuando hace años estaba dispuesto a todo por conseguir la paz. Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que al contrario nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. No solo se jactaba de generosidad con ETA, sino que presumía de haber acercado a todos los presos que había en Canarias a la península ibérica. Pude imaginarme a Ana Vázquez y a su amigo Pablo Casado en el año 98 jaleando la generosa actitud de su líder y pidiendo para él cuando menos el premio Nobel de la paz. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Todos. Y Aznar no era el único que presumía de acercamiento de presos. Mayor Oreja, mayor Oreja, que entonces era ministro de interior. El mismo que hoy se dedica a envenenar con las víctimas del terrorismo. También presumía de cambios en política penitenciaria. Cualquier cosa con tal de que ETA, el Movimiento Vasco de Liberación, esos muchachos dejaran de matar. El gobierno siempre dice que ojalá tenga que cambiar la política penitenciaria. Porque si cambia la política penitenciaria es señal que individual o colectivamente se han alejado del terror. Santiago Abascal también formaba parte del PP cuando en 1993 el gobierno autonómico de su partido negoció los presupuestos de Navarra con Erri Batasuna. Y ETA estaba en activo y estaba matando. Hoy todos estos tartufos y tartufas critican al gobierno de coalición por haber sumado los votos de EH Bildu, un partido democrático a unos presupuestos imprescindibles para la recuperación económica y que empieza a caminar en responder a la herida territorial de nuestro país. ¿Y en qué quedamos? ¿Será que a la derecha de hoy no le viene bien la paz? ¿Cómo pueden utilizar a las víctimas del terrorismo otra vez en esta farsa macabra? ¿Cómo pueden caer tan bajo? ¿Cómo pueden seguir mintiendo en los medios de comunicación sin que nadie les corte? Como han hecho con el mentiroso Trump. Quizá, como diría Forges, ¡País! Dios, mis obedientes. ¡Gracias!